Uno cayó en Aguacero, en La Romana, recuerdo yo que estábamos por la represa y todo el maquillaje y el pelo arruinado, yo les dije, señores, como yo no estoy vendiendo el físico, el preciosismo, sino un concepto, vamos a darle, vamos al mambo. Yo comulgo con todos, pero me mantengo creando y trato de mantenerme neutra sobre cualquier tipo de influencia o más bien contaminación. Música étnica de diferentes partes del mundo, o bailar salsa como una loca, me encanta la salsa, o son. Una conversación refrescante, amena, con Enya Tejeda, artista, cantautora dominicana. Vamos a hablar contigo del arte, de la vida, quizás de política. Enya, en el tiempo que tienes haciendo música, te ha tocado ser testigo de la evolución de las generaciones. Sin embargo, hoy día, artistas como tú siguen agotando un proceso creativo, canción tras canción, la lírica, la composición musical, el arreglo, muy diferente a una canción de factoría urbana, que el beat se puede hacer en unas cuantas horas, la letra ya se depende del artista, pero la producción es muy, pero muy simple. ¿No te ha tentado a ti, en algún momento, hacer más ligero tu proceso de producción y montarte en esa ola? Primero, hola, Neody. Déjame subir un poquito esto. Yo sí, yo me muevo muchísimo, ya lo advertí. Soy un poco imperactiva. Así que, gracias por invitarme. De tentarme, yo creo que todos los seres humanos estamos tentados a todo. Pero es que, y no es por comodidad, porque ciertamente asumir lo que yo he asumido con mi carrera no es precisamente una posición cómoda, considerando que técnicamente hablando, o supuestamente hablando, pierdo oportunidades en términos comerciales, en la industria, supuestamente. Sin embargo, yo lo que siempre he hecho es trabajar sobre una base de crear un espacio dentro de ese mercado reñido. Y he demostrado con el paso de los años que, pues, sí funciona, que sí tiene su público y, finalmente, he servido de referente. De referente no admitido en el patio, por cierto. Referente no... Musical. No admitido en el patio, dices. No admitido en el patio. Me suena a chisme, a sabuchinche. ¿Cómo haces? ¿Quieres decir eso? Ahí te veo la sonrisa en la comisura. Vamos a ver. Que tú sientes que has influenciado a artistas locales y que esa influencia no ha sido reconocida en el ámbito. Sí, yo lo digo, pero no me importa, ciertamente. Solo que lo digo para que sepan que yo lo sé. Es como cuando con la crianza, yo soy madre, y me encantó algo que hizo Victoria Rufo el otro día, un performance súper cómico, donde ella decía, mi hija, le hago creer que ella sabe, pero no sabe. Pero yo sé que ella no sabe lo que ella cree que sabe. Entonces, por ahí mismo va el asunto. Eso le llaman cadena de sospechas. Si fuera así, Sin Liu, por ahí va. Pero, ok, entonces sientes que has sido influencia. Eso es bueno. Pero la pregunta no te la he contestado. Adelante. Porque te di un poquito, te di un preámbulo, no te la he contestado. Con el paso del tiempo yo sí he venido soltando un poquito, digamos que la complejidad de la estructura lírica para ser más digerible. Eso sí, yo he sido más flexible con el paso del tiempo porque al final uno busca comunicar. O sea, el artista o al menos el que crea quiere comunicar. Hay una propuesta, hay un mensaje que quiere comunicar. Y en ese sentido, pues yo sí he tratado de ser un poquito más simple con las, digamos que con la parte lírica, aún sea el mensaje complejo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Por ejemplo, con Desaprende Tour, que es la gira que tengo activa, que activé Nueva York, ahora no, para Puerto Rico. Si me permite presentar los lugares donde vamos a dar los shows. Es el sábado 14 de octubre en el Tropical Club, en La Ponce de León. Y el domingo 15 estoy invitada especial en la 24ava Gran Parada Dominicana. Y también me voy a presentar allá. Y unas cuantas presentaciones colaterales a modo de promoción de esas mismas presentaciones. Pues, de montarme en la ola, no estoy de acuerdo en montarme en ninguna ola. Yo prefiero hacer el remolino yo. Y en ese sentido, porque estoy clara, porque tengo una propuesta, no es que yo estoy haciendo lo que hago, que lo hago desde niña, esto es mi vida, es algo que surge de una manera muy orgánica. Yo no puedo vivir sin hacer música, yo no puedo vivir sin escribir, sin expresar una serie de conceptos a través de mi música. Y es, y voy a traerlo de manera un poco holística y parecida que traída de los pelos, el hecho de que estoy vinculada con muchas cosas. Yo también soy ambientalista, activista, estoy en negocios, estoy en política. Y tú dices, pero, ah, pues no todo lo gana, nada que ver. O sea, todo lo hago sobre la base de mi arte, sobre la base de quien yo soy. Al final de la jornada, todo lo que yo trabajo, todo lo que yo soy, toda la dinámica, la mecánica por la que yo vivo y la que he estructurado y ensamblado y a través de la que yo me proyecto, esa soy yo. ¿Sabes qué? Recientemente, bueno, hace unos cuantos meses, el tema este de Shakira y Piqué, la canción aquella. Sí, que todavía está en vigencia el tema. ¿Qué te ha tocado en algún punto hacer una canción enfocada en una relación interpersonal? De tocar, o sea, siempre hay una oportunidad, ¿verdad? Para eso, pero todas sí, todas sí, todos los temas sí tienen o algo que ver conmigo o una situación que yo estoy viendo en un tercero. Pero no me gusta la literalidad. O sea, no me gusta lo literal. No recurro a eso. Lo explícito. No me gusta lo explícito y las cosas tan literales. Ahora, si tengo, por ejemplo, un tema que se llama Contigo Noé, que es una bachata fusión, que me decían, pero tú estás picada. Eso fue que alguien te fue infiel. Y yo, no, no, nada que ver. Ni siquiera se trató de mí. Si no, y además tampoco se trata solamente de relaciones sentimentales. También puede ser una relación profesional en la que tú simplemente tengas que zapatearte y no te dispongas a eso porque te da un poco de temor, el cambio. Bueno, pero que Contigo Noé también, la nota que me da es como Contigo No va a ser. Sí, bueno. Sí, o sea, pero que se aplica solamente, no solamente en relaciones sentimentales, sino también en relaciones profesionales. O sea, hay que zapatearse. Básicamente ese era el concepto del tema. Aunque a muchas mujeres les encantó y medio despechadas, pues asumieron que era para un hombre, pero no. ¿En algún punto has llegado a sentir que tu arte ha sido no digerido, rechazado, no asimilado en tu tierra? Claro que sí, claro que sí. Eso ha sido el pan de cada día. Pero ha ido cambiando conforme pasan los años. Por ejemplo, antes me decían, tu música no es para estas latitudes. Es muy buena, tiene mucho potencial, pero no es para, no son, o sea, lo que tú haces, la letra, la música, no son para estas latitudes. Sin embargo, años después, artistas haciendo prácticamente lo mismo que yo hago, demostrando entonces que sí funciona, que sí es comercial, y obviamente después que uno trae premios de fuera, después que uno tiene reconocimientos internacionales, que arma giras internacionales, que hay un reconocimiento, que uno siempre dice, esa es la media de los artistas, siempre decimos, no, que los premios no son importantes. Pero lamentablemente, querrámoslo o no, o sea, son una validación, un reconocimiento de que tu trabajo está calando en diferentes mercados. Entonces, yo creo que si ha habido que demostrar algo, yo hace rato que ya lo demostré a través de mi trabajo y de ese feedback que he tenido en diferentes latitudes en las que, de la música que supuestamente no funcionaba acá, pero que sí, o sea, sí tiene, todo tiene su público, Aneudi. ¿Metal de voz o potencia en la misma? ¿Con cuál te quedas? Hay voces que tienen potencia, pero su metal no es estético. Hay metales de voz que son estéticos, suenan agradables al oído, pero la voz... Yo me quedo con el metal de voz, porque tú puedes cantar con mucha potencia o muy sutil, porque me encanta, me encanta la dinámica, me encantan las preguntas que me está haciendo. Ay, Dios, ¿por qué no todos son así? Es que a veces te hacen preguntas tan vanas. En fin, es muy refrescante la entrevista. Metal de voz, porque, por ejemplo, hay cantantes, hombres, mujeres, diferentes, de meso, contra alto, pero que tienen que cantar así súper alto y súper... y mucho histrionismo, pero entonces cuando tienen que cantar, que bajar el volumen y hacerlo más sutil, no pueden. O sea, al final creo que se transmite, se transmite más a través de la tesitura, del matiz, del metal, ¿verdad? Porque te refleja toda la coloratura y el feeling que el histrionismo, que el... ¿verdad? Porque eso es más interpretativo. Así que... En el ámbito local, tenemos, por ejemplo, los cenarios convencionales que todo el mundo conoce, que bachata, merengue. Lo que he visto de ti, tú has hecho merengue. Merengue, bachata, salsa. Has hecho, creo que hasta rock. Y, por ejemplo, la canción que más me agrada de ti hasta ahora, tendría que escucharla a todas, pero tendría que asentarme, no sé cómo lo haría, pero bueno. ¿Qué es? ¿Quieres luces? Con vino, te lo recomiendo. ¿Cómo fue? Con vinito. No, yo escucho otra cosa, pero está bien. ¿Quieres luces es que se llama, ¿no? ¿Quieres luces? Es como un deep house. Pero tiene que una cosa como medio japonesa, de fondo. No, no, de hecho no, como oriental, es medio arabesca. Bueno. Y ahí honré un poquito mis raíces. Ahora, a lo que voy, la pregunta. Has tocado todos esos ritmos, pero lo hiciste de manera orgánica, natural, fluida, o en algún punto temprano en su carrera se dio en ti como el típico sesgo de que yo, bachata, yo lo que soy de rockera. No. Yo, bachata, yo lo que soy de pop. Cuéntame de eso. Y qué buena pregunta. A mí me sorprendió cuando yo hice como el searching en YouTube. Ah, pero ella hace merengue también. Ah, pero ella hace bachata. Porque yo pensaba que tú eras como rockerita pop. O sea, dilo, dilo a Neu, dilo, escúpelo. O sea, pop, ¿y tú ibas a decir? Rockerita pop. Ajá. Y me sorprendió verte haciendo merengue y bachata. Mira, déjame decirte que, bueno, tengo una canción que se llama Mi alma inquieta, que primero fue como funky, funky rock, una fusión. Y luego la versioné, porque tengo varias versiones de un solo tema, de varios temas, tengo varias versiones. Y luego le hice un mambo domichino, dominichino. Y precisamente la canción dice, mi alma inquieta es, ella no tiene etiquetas, ella no tiene careta, pero nunca miente. Es decir, yo no quiero utilizar la palabra odio, detesto las etiquetas. Y una de las razones por las que no me ven alienada en grupos, en, ¿cómo se dice? En gremios y grupitos aquí. Tú ves como que los poperos siempre se juntan y que los alternativos y que los merengueros. O sea, yo comulgo con todos, pero me mantengo creando y trato de mantenerme neutra sobre cualquier tipo de influencia o más bien contaminación. Porque hay un sesgo cognitivo en toda la dinámica. Y eso es muy limitante para un creativo o para un creador, como yo me llamo. Yo soy una creadora. Precisamente es porque hay una limitación conceptual, una limitación creativa en ese sentido. Yo consumo toda la música y bailo de todo. Y no tengo ese sesgo. Y no me gusta que se aplique el elitismo en la música. Me parece muy pretencioso. Es decir, yo perfectamente en una discoteca, bien que te baile un reggaetón y me lo gozo, porque ese es el concepto. La discoteca está para eso, para bailar. Ahora, si quiero tomarme un vinito y consumir trova o jazz o rock, que me encanta el rock, o world music, con música étnica de diferentes partes del mundo, o bailar salsa como una loca, me encanta la salsa, o song. Es decir, ¿por qué la bendita etiqueta? Entonces, eso mismo que yo recibo es lo que quiero dar. Eso mismo que yo recibo y como lo disfruto, es lo que yo quiero dar y que disfruten. Entonces, hay muchos productores, publicistas, disqueros, que me han hecho propuestas para que yo me verse en un solo género y no lo voy a aceptar nunca. Entonces, me dicen, ¿pero cómo tú la defines la música? Digo yo, pop, déjala, pop. Si tú quieres ponerle una etiqueta, pop, porque el pop reúne todo eso. O sea, al final, yo hago música que no es tendenciosa, pero no deja de tener los códigos del momento para que sea adhirible, para que sea entendible, para que sea consumible. ¿Por qué? Porque cada generación tiene sus códigos. ¿Qué hay de mito, qué hay de cierto, según tú como cantautora, en que la música puede ser una influencia positiva o negativa para las personas? Yo, por ejemplo, que escucho todo tipo de música, pero tú como creadora lírica, o sea, tú no sientes como que en efecto cuando tú estás haciendo algo en función a tu estado de ánimo, es posible que si tu estado de ánimo es derrotista en el momento que le hiciste la música, la letra a una canción perfectamente, tú vas a incepcionarle eso a un grupo de personas. Por ejemplo, mira Chris Colner, el vocalista de Audioscredits. Sí, qué pena. Cuando yo escuché Like a Stone, yo me dije, cuando la escuché años antes de él hacer lo que hizo, yo dije, esa canción es una loa a lo que él hizo. Evidentemente él estaba deprimido. La canción habla de la muerte. Sí. O sea, hay gente que confunde con una mujer, pero realmente la canción habla de la muerte. Y es una persona que está comunicando, desear, o sea, encontrarse con la muerte. Veinte años después o veinte, poco más, no sé, él hace aquello. Yo digo, wow, él anunció eso con esa canción. O viéndolo desde otra perspectiva, también es un grito de ayuda. Ah, bueno. No necesariamente algo sentencioso. Y contestando tu pregunta, pues sí. O sea, uno le infiere ese sentimiento. Uno le infiere. Incluso también, mira, el arte, el arte, no importa la música, la pintura, la instalación, el arte es plástica, fotografía, cine, etcétera. Aún lo que tú quieres intentar esconder, lo evidencia. Y mientras más lo intenta esconder, lo evidencia. Entonces, dicho esto, no es que tú vas a motivar que de manera intencional que algo suceda, pero es inevitable inferirle el sentimiento, ya sea a través de las letras, de la música, o el feeling que tú le pones al interpretarlo. Pensaba que tu pregunta iba a ir más en tono social. Hay una segunda parte, pero continúa. En tono social, pero sí tienes razón en ese sentido. O sea, que opino que sí. ¿Crees que el artista sea consciente de eso que tú acabas de describir? No todos, no todos, porque eso es un proceso. O sea, bueno, el verdadero artista, no estamos hablando del reducto, que es el producto comercial que ponen para que el tipo que está bueno, la tipa que está buena, que hace esto, que es la música desechable. No, el artista de verdad, el creador, el creativo, a veces sí tiene la dicha de tener esa luz, pero termina teniéndola, porque es un proceso que es orgánico, que va increciendo. Siempre y cuando se mantenga constante, siempre va a ir increciendo. O sea, uno va creciendo y va dándose cuenta de las connotaciones que tiene cada cosa y por eso va asumiendo más responsabilidad en ese sentido y más intencionalidad. O sea, uno se vuelve alevoso. Te ha tocado. Has estado en Cuba, has estado en Estados Unidos, en distintos lados, en distintas partes, pero ¿te ha tocado ir a Haití? Sí. ¿A cantar? Sí. ¿En qué escenario? Hace años, antes del terremoto. ¿Fue la última vez en Haití? Sí, en Petionville. Era un evento privado, era cultural, era un evento multidisciplinario. Yo desde niña, literalmente, desde niña, no es una exageración, como gestora cultural, ensamblaba eventos multidisciplinarios a propósito de que no había escenario. O sea, termina siendo, creando plataformas para otros artistas porque no encontraba plataformas para mí. Entonces tenía que inventar eventos para yo poder presentar lo que yo tenía y entonces se fueron sumando artistas. Fue algo que también se dio muy orgánico. Entonces, sí tocó hacer en Haití un evento. ¿No entraste en contacto con la población? Porque Petionville es una zona un poquito, bueno, bastante más. Ahora, una pregunta ya como más, digamos, más ontológica. ¿El arte es arte independientemente del observador para ti o solo existe el arte cuando el observador le da significado? No, no, el observador es un interviniente pasivo. O sea, que para ti existe el arte en términos objetivos, para ti. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Ok, en esa línea. Ahora, siempre es interesante comulgar porque es un resultado, digamos que, pragmático el poder comulgar, tener, uno se sorprende incluso de las interpretaciones que dan al trabajo que uno tiene. son tan diversas, tan diversas y esa dinámica es sumamente interesante. Ok, 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 esta preguntita. ¿La belleza para ti es relativa o absoluta? Pero nada más tú tienes que ver los videos míos, eso te lo contesta todo, eso es relativo. Asume que quienes te están viendo no han visto todos tus videos, respóndela a ellos. Bueno, es que, por ejemplo, yo no vendo preciosismo, yo no vendo preciosismo. Si ven, por ejemplo, el video de Te van a Jalar, a nosotros nos cayó un aguacero en La Romana, recuerdo yo que estábamos por la represa y todo el maquillaje y el pelo arruinado, yo les dije, señores, como yo no estoy vendiendo el físico, el preciosismo, sino un concepto, vamos a darle, vamos al mambo. Y entonces teníamos que grabar una parte en un barrio marginado, donde tenemos un proyecto llamado Cultura en los Rieles, que es Villa Lacrán, que por esa zona le dicen los rieles, porque pasa, allá le dicen la máquina, pero el tren que lleva la caña del Central Romana. Yo dije, vamos a grabarlo todo ahí y vamos a hacer lo que hay que hacer, porque al final de la jornada hay un mensaje, hay una propuesta. Entonces, claro, uno cuida la estética, uno cuida el todo, porque es cierto que sí, sí importa hasta cierto punto, pero no puede ser como óbice, no puede definir todo. O sea, relativo o absoluto? Relativo. 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 Yo diría que absoluto. Ah, ¿por qué? La belleza es un absoluto y simplemente nosotros, o sea, lo que tú defines como relativismo son simplemente distintos grados en los cuales una sociedad o cultura se va acercando y descubriendo ese absoluto. Naturalmente, como no todos pueden llegar al mismo tiempo, hay un desfase y ese desfase es lo que se traduce como relativismo de lo estético, relativismo de lo yo. No, no, es un solo absoluto que se va descubriendo en el tiempo. Eso es una forma de verlo, pero tengo mi discrepancia en ese sentido. Al final de la jornada, cada, fíjate que cada cultura tiene su estándar, tiene su... Es lo que te dije. Esa cultura que tiene un estándar diferente al otro simplemente está en un punto X de llegar a conocer ese absoluto de lo estético. Y te lo comprueba... Ok, ¿y cuál sería? ¿Y cuál sería? Ahora la pregunta te la hago yo. ¿Cuál sería el absoluto? Te lo comprueba el ámbito de lo moral o la moral. Cuando te plantean que si tú no tienes, esto lo planteaba Schiller, si tú no tienes un criterio de lo bello y de lo feo, en esa misma línea tú no tienes un norte moral porque como careces de esa capacidad de discernir lo bello de lo feo, también vas a carecer de la facultad de discernir de lo bueno y de lo malo. Por eso lo moral y lo estético van de la mano. Sí, pero sigo discrepando, sigo discrepando del absoluto. Claro, yo no lo dije por un asunto de discrepancia. Y esto conllevaría más tiempo para desarrollar el tema. Pero, en fin. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero igual... El relativo. ¿Qué es relativo? Dime, el tiempo. El tiempo. El tiempo relativo. No sabría qué decirte de momento. Pero sí, los momentos que tú pasas haciendo cosas que te agradan versus lo que tú pasas haciendo cosas que no te agradan te hace sentir que sí, que es relativo. Bueno. Enya, el próximo paso... Es Genya. Es Genya. Ajá. El próximo paso en tu carrera. Esa H, un poquito, pero bueno, Genya. El próximo paso en tu carrera. A ver. Voy a completar un álbum completo. Conceptual. Valga la redundancia con toda esta línea de lo que he venido trabajando. It's all right, my love. Tu lugar seguro. Eres, eres, eres. Ahora la mujer de la atalaya. Porque están ya, ya están los... Están las maquetas. ¿Y el featuring con Papo Cobre de Don Miguelo? No sé. Esos comentarios que estás corriendo. Lo escucharé ahorita que es lo que dice Papo Cobre. Ni idea. Yo me estoy desayunando ahora, pero bueno, felicidades. Continuamos. No, el año que viene voy a China. ¿Primera vez en China? Primera vez. Porque iba a ir 2019, mete la pandemia, pasa todo lo que ya ustedes saben que pasa. Si te pegas en China, ya... Yo tengo un buen mercado. Si te pegas en China... Yo tengo un buen mercado y de hecho tengo... Te puedes acostar el resto de tu vida, ¿eh? Y no dar un golpe más. Es que bueno, eso de no dar un golpe más para mí, es relativo. Si no, pregúntale, pregúntale a Reza de Wuchan Klan que después que se pegaron en China... No, pero yo no podría dejar de... Porque es parte de mi naturaleza. No podría dejar de estar funcionando, de estar trabajando, de estar creando. Me muero ahí mismo. O sea, yo tengo que estar... Y no por llenar un espacio. Es que realmente yo creo... Creo arte. Así que necesito esa dinámica, ese proceso creativo. Pero sí, tengo un buen mercado en China, de hecho. Y he cantado algunas canciones mandarín, no mías. Aunque estoy trabajando un tema mío en mandarín. Precisamente, bueno, estuve en el Festival de la Luna, en la quinta edición, que como Fundación Jade, yo soy miembro de la Fundación Jade Pro Comunidad China, y junto con la Embajada de la República Popular China organizamos en el Club de la Armada el pasado sábado 30. Esa es la segunda fiesta más importante del calendario lunar chino, que es la fiesta de medio otoño. Y ahí estuve interpretando un tema en mandarín y ya lo he hecho varias veces, tengo varios años. No hablo mandarín, o sea, un poquito, no tanto, pero tengo esas canciones en repertorio. Bueno, Jen, ya la acaban de escuchar acá en Impolíticamente Correcto, saltando un poco de lo político. Tú eres funcionera también, si no me equivoco. Yo estuve como funcionaria del Ministerio de Cultura hasta marzo. Ok. Próximamente voy a estar manejando un proyecto que tiene que ver con presidencia, pero algo que siempre aclaro públicamente es que funcionario no, yo no voy a dejar de ser lo que yo soy y hacer lo que yo trabajo que es la música y no voy a soltar mi carrera, así que eso no es negociable. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros compartiendo esta conversación hasta el final con esta cantautora dominicana Genja Tejeda. Vayan a YouTube, pongan ahí y le va a salir en buen dominicano un trozo de canciones porque tiene ya bastante tiempo en el ámbito local y saber que se está expandiendo incluso a mercados como el chino es una muy buena noticia para nosotros los dominicanos. Nos vemos en el próximo.